En el capítulo anterior de Mean and the City Hay un problema A Linda le gusta a Pedro Capó Eso a mí no me gusta Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Bien, vamos ¡Cállate, pero me está a dormir! 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 Lamento decirte que se me explotaron las cuatro gomas del carro Y me lo dejaron en bloque Así que no voy a poder llegar ¡Si ese era Pedro Capó! ¿Quién es este? ¿Quién es este impostor? ¡Carlos! ¡Carlos Capó! ¡Carlos! ¡Carlos lo obligó! ¡Ah, sí! ¡El lo obligó! ¡No obligó! ¡Fue el ejemplo de Carlos! ¡Yo me derrito! ¡Atente a las consecuencias! ¡Chicas! ¡Ay, Dios! ¡No destruíste el concierto! ¿Qué pasará? Tranquilos, tranquilos todos Bueno, le quiero dar un saludo A la asamblea del fan club de Pedro Capó Bueno, y antes de que comience todo esto Yo quiero decirles que el concierto de la semana pasada El dinero no hay reembolso ¿Ok? Se quedaron sin el reembolso Pero tenemos un nuevo evento Y les voy a vender las taquillas Que tampoco tienen reembolso Desde ahora se los digo Y vamos a tener una subasta brutal De cosas de Pedro Capó Como... ¡Su guitarra! Todas quisiéramos hacer esa guitarra Para que nos toque toda la noche También Tenemos para la subasta ¡Su traje baño! ¡Exclusivo del video! ¡Vamos para su playa! ¡Aquí, tranquí, tranquí! ¡Está brutal! Y es de verdad auténtico Y otra cosa que es auténtica El jackpot para la subasta Creme de la creme Los calzoncillos de Pedro Capó ¡Ya está usado! Yo mismo me voy a meter el camerino y lo busqué Son reales, son reales Nada, chupis Todo esto va a ser parte de la asamblea Todo esto va a ser eso Pero, a lo importante La Junta Ya mismo va a comenzar ¡Eh, eh, chupi! Compadre, Luiso ¡Chupi! 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 Sí, sí ¿Tú crees que todo esto sea necesario? Nena, todo esto es necesario Porque esto es la Junta Para ver la desafiliación Que podemos hacer con una persona Que es culpable Que eres tú, nena Y no vamos a poder hablar contigo Hasta que todo esto se arregle Pero, ¿por qué me van a sacar del fan club de Pedro Capó? Si yo soy su más fiel fanática Mamá, hace tiempo que queríamos votarte de este club, ¿verdad? Sí Claro que sí ¿Sabes por qué? Porque tú siempre estás intimidando a las demás fan cluberas ¿Qué? Y cogiendo las mejores sillas de todos los conciertos Intimidándolas para coger las mejores sillas Intimidando Eso es verdad ¿Cómo que intimidando? ¿Qué significa eso? ¿A quién estoy intimidando? ¿Quién es la que me lo diga en la cara? ¿Quién es la que se está quejándole toda? Nena, no te defiendas tanto ¿Viste eso? Ya Bueno La cosa es que vamos a llevar todo esto a votación Vamos a llevar todo esto a votación Así que no te preocupes Pero yo tú Me voy buscando Alguien que me represente bien Y que hable bien por mí Porque veo la cosa mala Bueno, mi gente Ya vengo, empieza la junta Tomemos nota Muy bien Veamos a ver qué vamos a hacer Con la desaciliada ¿Tú viste que lo pedí? ¿Tú viste que esto fue por tu culpa? Y por la de tus amigotes Amigotes Ustedes siempre Y por culpa de todos ustedes Me van a sacar del fan club De Pedro Capó Ah, me imagino que debe estar contento Sí ¿Qué? Digo, no Es que yo no puedo Yo estoy Yo estoy Ok Ok, calma Linda Depende Jiménez Que necesitas aliados ¿Ok? Hola, amigos ¿Qué tal? Qué bueno que están aquí Ustedes saben una cosa Sí, ustedes mismos A ti, Sammy A Laria Mauricio Sí, les estoy hablando a ustedes Sí, amigos Amigos de muchos años Ustedes saben que siempre Les había querido decir Que yo estoy tan feliz De que ustedes sean Amigos de mi esposo Y que mi esposo Pueda contar con unos amigos Tan increíbles como ustedes Porque de verdad De verdad Que yo digo Wow, qué brutal Y que ustedes saben Que pueden contar conmigo De hecho, yo me estaba preguntando Hace tiempo Que porque ustedes No han pasado por casa Me encantaría que me visitaran Para hacerles una comidita Y eso Sí Mira Quería aprovecharlas Aquí entre nosotros Quería comentarles Ustedes ven esas muchachas Que están ahí al frente Sí Esas muchachas Pues lo que pasa Es que ellas son parte Del miembro Son miembros del fan club De Pedro Capoyo Y van a tener Como que una asamblea Y pues en esa asamblea Van a tomar decisiones Que puede ser que me afecten Y nada Yo estaba pensando Como que wow Alguien me puede ayudar Porque yo necesito Que alguien hable por mí Que no sea Carlos Pérez de Jiménez Porque definitivamente Me sacan del fan club ¿Alguno de ustedes Podría hablar por mí? No, este Sí, sí Lo que está pasando Es que Mira Lo que está pasando Es que yo necesito A alguien A alguien Que de solo verlo Pues de penita Así como Mauricio Sí, sí Mauricio De hecho Yo creo que tú Podrías hablar por mí Ay, no No, búscate a otro Por favor Pero qué Voy a morir Voy a morir Pero Mauricio No, ustedes saben Que yo no sé Yo no sé nada de cocina Yo Yo no puedo hacer Ni siquiera un club sandwich Y no sé nada de postre No puedo hacer un flan club Yo no entiendo Yo Yo puedo ayudarte Porque yo soy de fan club Yo soy fan club De 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 Barney Yo soy fan club De De Remy De Atención Atención Nosotros Me llegó una camisa De De Barney De Baby Bob Y de PJ Me llegó Y también soy fan club De Tengo fan club De Papi Oye, hace tiempo Esa gente no me envía nada Tú cambiaste la dirección Mire Sí Y también soy de Peter Pan Y me mandaron hace poco Una frisa de De campanita Dios mío Tú sabes qué Mauricio Tú no deberías decir eso Porque yo creo que Mauricio sí pertenece A un fan club De hecho De los fan club Más Más importantes De la historia El mismo que pertenecía A Pedro Picapiedra Al de los búfalos mojados Pero en tu caso Son búfalos encuernados Completamente innecesario Fuera de lugar Qué talento Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que seas King Kong Y si aparezca Godzilla Y te ve de lo tuyo Con púgita Con púgita Sí Ya, ya, ya Estamos en una asamblea Oye, oye Hablando de King Kong Sabes que es una donita Que era loca Loca con las películas De King Kong Óyeme Las veía Todas Ella Mira Ella tiró En Blockbuster ¿Se acuerdan de Blockbuster? Ella tiró una película De King Kong Se quedó con el VHS Se quedó con el VHS Nunca lo entregó Debe tener como 200 recalgos Pues se quedó Y nosotros veíamos eso En una videocaseta que ya venía Podía Y ahí estaba viendo Pero es que a King Kong Y la volvía La volvía La volvía La volvía La volvía La volvía Y a veces la escondida Y le decía Aunque tú no sabes Donde está tu com Aquí está La doñita sale Qué gracioso Qué gracioso Oye Oye Samuel 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 Tú mismo Deja Deja de estar Ofendiendo a Mauricio Mi amigo Mauricio ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? Cuenta ya con ese sentido De persecución Que tienes con mi amigo Oye Lávate la boca con jabón Y basta ya Está que Deja de estar en paz Que él nunca te ha hecho nada ¿Verdad? Bueno No es para tanto Mauricio Está bien Sí, sí Ok Mauricio Es bien importante Porque necesito que me ayudes Concéntrate Que esto va a empezar ya Lo vas a hacer tú Gracias Ok Ok No hay problema Ok Buenas noches Bienvenidos oficialmente A esta subaja Megan The City Mi nombre es Betty Lichus Y soy Miss Bartender 2021 Uy Y también soy la vicepresidenta Del fan club De Pedro Capó Todos de pie Esta servidora Va a estar presidiendo La asamblea De esta noche Pedro Capó Fan club Versus Linda Depende Jiménez Ademo Cuorum Te pueden sentar La que tiene un cuorum Bien grande Linda Ayosa Así que tiene el cuorum Carlos Ayer dijo Cuorum Se refiere a que si hay Gente disponible Para la asamblea Que no explica No explica Ok Supes Supes Ya hay cuorum Secretaria Si Muy bien Según el procedimiento Parlamentario La asamblea Está constituida Por seis miembros Así que Habemos seis miembros Presentes Por lo tanto Hay cuorum Podemos comenzar Con la asamblea Podemos comenzar Siéntate Ya no siéntate Gracias ¿Cuántas veces Hay que pararse Y sentarse aquí? Siéntate Pero tú no asamblea No saben explicar Llamando a orden Llamando a orden El delegado senior Y presidente Del fan club De Pedro Capó Luiso Marí Tiene la palabra Adelante Saludos a toda La asamblea Del fan club De Pedro Capó Estamos aquí presentes Para demostrar Que la miembra Número 3447477 De nombre linda Depende Jiménez Es culpable De estafar Al fan club De Pedro Capó Y estar en común Acuerdo Con su esposo Que se hizo pasar Por esa belleza humana Por el Adonis Por ese hermoso Espécime Pedro Capó Pedro Capó ¿Qué pasa? Ha defraudado El fan club Y no tan solo eso Ocasionando Pérdidas Económicas Que no son reembolsables Para que lo sepan Pero no es mi culpa Que él se parezca a mí Eso no es culpa mía Mira Los miembros No pueden hablar En esta asamblea Puede hablar La parte impugnada Llamado al orden Por favor Exacto Te toca Tú no eres Pedro Capó Mauricio te toca No eres Pedro Capó Voy a ti Voy a ti Dale 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 Mauricio Vamos a ti Ayúdanos Sí Betty Betty no Su señoría ¿Cómo? ¿Cómo? Betty no Su señoría Muy bien Mi señoría No Tú ya tampoco Su señoría Así es que me tienes que decir Su señoría Su Bueno De quien sea la señoría Eh Querida Junta Estimada Junta Choki ¿Qué dijiste? Yo me derrito Ahora mismo Y voy a morir Nuevamente Cállate 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 Ok La miembro Impugnada No puede estar Decidiendo A esta señor Porque no se busca Su señoría Yo voy a demostrar Más allá De ninguna duda Razonable Que mi defendida No tiene ninguna culpa De que el marido Sea un idiota Si él es un mamá No Ella no tiene la culpa No Si él tiene la cabeza Y él es mime Ella no tiene la culpa Mira vamos Para el parking A pelear Vamos Vamos ¿A qué vamos Para el parking? ¿A qué vamos Para ver si me lo puedes pagar Que pagué una hora sola Y me queda otra 5.95 Siéntate Carlos ¿Me puedes ayudar? Dale siéntate Dios mío ¿Para qué largo esto? Tengo dos horas De parking Nada más Yo voy a demostrar Que esto sencillamente Es una equivocación Que le pasa Esas cosas pasan ¿Verdad que sí? Sí A mí me pasa a menudo A él Lo tomaron por Pedro Capó ¿Qué culpa tiene él? A mí me confunden Con Ricky Martin Miles de veces Ay por favor Mauricio Usted parece a Pedro El Escamoso Con rabia Bueno yo no me parezco A Freddy Krueger ¿Qué? Que me derrito Por último Mira Ya está bueno Pero desde acá abajo Muerto Renuncio Pero es que Déjame aquí Les encuentro impugnada Que necesito una representación En esta asamblea Sí Sí Ok Ok Samuel Samuelito ¿Qué? 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 Su señoría Pido la palabra Para defender A mi Defendida Linda Depende Jiménez Adelante Tiene la palabra Gracias su señoría Quiero destacar Que su señoría Peti Lichu Fue mi bartender 2021 Para quien pido Un fuerte aplauso Bravo Espero que usted sea imparcial Y ahora me quiero Dirigir A los A las miembras De esta asamblea Del fan club De Con permiso Hay un miembro Ya hoy un miembro De la asamblea De esa Leyenda De ese cantante De ese talento De esa sensualidad De ese hombre Esa cara Ese cuerpo Que pertenece A Pedro Capó Lo amo Quiero que sepan Quiero aclarar Dos puntos Que son sumamente Importantes Número uno Que yo soy soltero O sea que Me pueden dar el teléfono Y de hecho Compuso la canción Que tiene que ver Con Pedro Capó Que dice Vamos pa' la cama No puedo darte Yo De al grano Por supuesto De hecho Anoche estaba con Una jevita Que me dijo A mi vamos al grano Porque estoy diciendo Esto cuando se supone Que se está defendiendo Lo entiendo Ok El segundo punto El más importante De todo Es que quiero entender Por qué Por qué Demian Perdón Linda Linda Que consta en récord Que la defendida Se llama Linda 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 Tiene que salir De este fan club Cuando Haciéndolo bien Ustedes lo ven Haciéndolo bien Como esa mujer Está sufriendo Es un alma en pena Solamente tienen que verle La cara de sufrimiento Oculto Porque esa mirada furiosa Esa cara intimidante Lo que tiene por dentro Es dolor Es sufrimiento Miren el sufrimiento Que no la miren No la miren Mejor no la miren Confíen en mí Ella ahora mismo Está triste No lo estoy Si lo estás No lo estoy Si lo estás Dije que no lo estoy Lo estás Porque si te sacan del club Vas a estar triste Si se pone así No hay quien le beba el caldo Así que déjala tranquila Carlos está bien Linda Pendej Jiménez Ama a este fan club Linda Pendej Jiménez Ama a Pedro Campo Protesto su señorita Ella me ama a mí Caldo Caldo es hipotético Ningún hipopótamo Caldo Caldo Siéntame Siéntame Que no entra un hipopótamo A esta casa Siéntame Caldo me está dañando la defensa Ok Lo que quiero es Dios mío Que ustedes entiendan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la van a sacar? Cuando Cuando Linda es Es una buena amiga Es una buena miembro De este fan club Es un ser dulce Es un ser noble Es un ser tierno Es buena esposa O sea Ella no entiende Ustedes no entienden Yo no entiendo ¿Por qué estoy diciendo Tanto embuste? Me parezco un político En medio de las elecciones De verdad que no puedo No puedo renunciar Lo siento No puedo Pero Iba, bien El Dios perfecto Le recuerdo A la impugnada Que necesita Una representación Para poder continuar En esta asamblea Ok, ok Este Lari Lari Te toca Mi vida Yo la he Vivido En base a lemas Para mí Las doñitas Son como potes de miel Uno tiene que lamber Hasta la tapa Y Linda Se lo voy a explicar Miembro De la asociación De fan club De Pedro Capó Se lo voy a explicar Con una moraleja Estaba Fiona ¿Qué? Es la moraleja La moraleja Fiona Quería entrar A Una asamblea En un castillo Y Fiona No la quería En esa asamblea De ese castillo Entonces Fiona Quería entrar Y la gente Del castillo No quería Y Fiona Quería entrar Y la gente Del castillo No quería Y Fiona Quería entrar Y la gente Del castillo No quería Moraleja Si no entra La mala ley Tienen que sacarlo ¿Entiendes? Mira Salte Son tremenda Porquería De defensa Llamando a orden Llamando a orden Les recuerdo A Galgamen A Linda A Linda Les recuerdo A Linda Depende a Jiménez Por tercera vez Que necesita Una representación Ok 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 Ni modo ¿Qué es que me dio? ¡Carlo Algo ¡Corto a fin! ¡Corto a fin! Objeción Objeción Él es parte Del fraude Él no puede estar Defendiendo Ni hacer nada Por favor Además Él fue Por culpa de él Es que todas Ustedes dieron Un dinero Para un concierto Que no es reembolsable Y lo daño Para que lo sepan Chequeate eso ahí Porque yo creo Que se puede Sí Vamos a visitar Aquí por aquí Según el convenio Él sí puede ¡Oh! Sí Adelante Sí Permiso Según el convenio Colectivo En el punto 5 Inciso A B C Puede participar De la defensa Está permitido Lo dice el convenio Así que procede Muchísimas gracias Sí Adelante Carlos Gracias Pueden ponerse de pie Sí No se tienen que poner de pie A ver No, no es ¿Puede continuar? Sí Quédense sentados Mi amada Su señorita Aquí presente Y amigos todos Ustedes en su casa Y ustedes lo que están viendo aquí Mi amada esposa Mi dulce esposa La más bella La esposa más grande De todas La más cariñosa La más linda La que siempre ha amado La que Deja de saltar Me ojo Y vea el grano Por favor Sí ¿Ya? El querido miembro Ella Ella que venga aquí Ese rostro que venga aquí No merece Ser sacada Del fan club Gracias No más preguntas Adelante Luiso Tiene la palabra Estoy bien Estoy comiendo Que pase Linda Kruger Digo Prende Jiménez Por favor diga su nombre Para que efectos De que quede en récord Nene todo el mundo sabe mi nombre Aquí por favor Aquí todos me conocen Esto es verdad Va súper bien Chupitz Usted sabe Que la semana pasada Tuvimos una presentación En vivo Para todos los fans De Pedro Capó Y no pudimos verlo Por culpa de alguien Y perdieron su dinero Que no es reembolsable Bueno Sí Yo sé Porque yo vine Yo estuve aquí Claro Yo estuve aquí Tan emocionada Como todas ellas Porque yo también Soy súper fan De Pedro Capó Y yo lo quiero Y lo amo Y me encanta Además yo estuve también Como miembro de Lux Porque yo pagué Hasta los 25 dólares adicionales Para estar ahí Bien Muy bien Y no son reembolsables tampoco La cosa es Que Pedro Capó No llegó Porque alguien Le vació Las cuatro gomas Del carro Y Aquí tengo la prueba Prueba uno El destornillador Que utilizaron Y también tengo Una foto De los que vaciaron Las gomas Tengo El exhibit Miren 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 la foto Tiene allá El destornillador Y quiénes Esas Los conoces Tú conoces A esa persona En la foto Mira la foto Bien y dime Quiénes son Me parecen Como un poco Conocidos Eso tú sabes Que es Sammy Es Larry Es Mauricio Y es tu esposo Que hizo de Pedro Capó Carlos Exactamente Y por último Me puedes señalar Quién fue el impostor Quién fue el que hizo esto Mírenlo allí El esposo De Linda Ambos son culpables Ambos son culpables No Pues no Pero sí Sí es mi esposo Nada más con el testigo Lo admitió Voy a tomar asiento Adelante Carlos Gracias A su señoría Su señorita Pregunta que le hago A Linda Por favor Si me puede contestar En voz alta Para que ellas Puedan escuchar Sí ¿Usted sabía Que Carlos Pende Jiménez Su esposo Que soy yo ¿Iba a ser eso? ¿Usted lo sabía? No lo sabía Y si lo llego a saber Pues obviamente No dejaba que eso pasara ¿Lo sabía? Contéctame Sí o no No tiene que dar Más explicaciones aquí Me caso en nada No No ¿Cómo se dice no? ¿Deletréalo? N-O No No lo sabía Pero no sabía Ni un chispitito Ni un chispitito De que eso iba a pasar No Entonces como van a acusar A alguien Que no sabían un chispito Lo que iba a hacer el esposo Quiero traer Por favor Muchas gracias Gracias Quiero traer A mi próximo testigo Con el permiso De la señorita Pues sí Al igual Que pase el mismo Que pase Carlos Pendejiménez Ah, cómo no Gracias Adelante Carlos Digo Carlos Lo dice al revés Dígame Perdónenme por la equivocación Se puede equivocar cuando quiera Somos los mismos Usted Me puede decir Si su esposa Lo sabía No tiene que gritarme Es bueno El tipo es bueno El tipo es bueno Contésteme Pero si me deja hablar Ella Ella no Lo sabía Muy bien Entonces si ella No lo sabía Quiere decir que usted Lo hizo Por su cuenta Y si No me siga Hostigando No me habla así No me grita fuerte Usted me grita Suélteme Policía 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 Él me está tratando mal Pero ya Ya Va bien Entonces Lo que podemos decir aquí Lo que pasa es que a él le molestó Según él me cuenta Si quieres cuéntalo tú Cómo no Ahora si me hablas tranquilo Sí Pero si me hablas como ahorita Lo que pasa es que Linda Es fanática de Pedro Capó Y cada vez que lo ve Ella como que chupaba caña Decía que estaba riquísimo Eso me dolió Me sentí ultrajado emocionalmente Me sentí mal Pues y por eso Pues yo cogí Lo imité Para sorprenderla a ella Aunque Sammy me dijo que Los artistas son como los microondas Ellos calientan a las fanáticas Y otros se las comen Gracias Puedes retirarse Muchas gracias Bueno Este tipo es bueno Muchas gracias Puede tomar asiento Qué bueno Gracias Estoy cansado Estoy cansado En este momento La junta Se va a reunir Para tomar una determinación En el caso De El fan club De Pedro Capó Versus Linda Depende Jiménez Carlos Me está poniendo nerviosa Dios mío Las 9 y 24 Hay que avanzar Si pueden deliberar Ya Muy bien Ya Según la junta Por ahí va Cuatro votos A favor Ok Cero en contra Yo amo bien Sí Y ningún abstenido Bien Bien Unánimemente Linda Depende Jiménez Queda Fuera del fan club De Pedro Capó Un momento Un momento Tengo otro testigo Que quiera hablar Mira No me voy a aceptar A ningún testigo Ya lo vamos Vamos mamá Adiós Arriba Que pase el testigo Aquí está el testigo Aquí está El testigo Aquí está El testigo Aquí está mi testigo Pedro Pedro Estamos aquí Estamos aquí Todos los cancados Estamos aquí Todos los cancados Y Linda Linda Shupi no te preocupes Por Linda La sacamos Por problemática Lamentablemente Sin Linda No hay canto Ahí está Shupi Sabes que queremos tu canta Ok ok La cosa es que si ella paga Pues si tú pagas La membresía de nuevo Que no es reembolsable Pues puede entrar ¿Qué les parece? Gracias Pedrito Estoy aquí Aquí está Linda ¿Eso está bien? Sí Oiga Si es Perla Ah pues Es aceptada Que remedio Tenemos claro que sí Pedro Qué musculoso De la chave de City Se complace en presentar A Pedro Capó Así Ay es más musculoso Con persona Tanto abrazos Y un café Apenas me desperté Y al mirar Te recordé Ya todo lo encontré Tu mano Y mi mano De todo Escapamos Juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento ¡Bravo! 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 ¡Distanciamiento! ¡Seis pies de distanciamiento! ¡Hasta aquí! ¿Por qué no nos vamos a casita? Y nos dejamos en lo que él canta acá Y nos vamos Pues sabes que te quería decir Que sí Que me quiero ir a casita Porque ya yo tengo a mi Carlos Capó ¿Verdad? Dale que voy a prender el micro hondamente ¡Gracias! ¡Gracias!